Bienvenidos a este nuevo canal YouTube de FES UGT Madrid, en el que vamos a informaros puntualmente de todas nuestras actividades, negociaciones, movilizaciones, en pro de la lucha de vuestros derechos, de los derechos de los trabajadores, de los 60 convenios que negociamos habitualmente en 7 sectores distintos del sector servicios en Madrid. Esperamos seros de utilidad y estamos a vuestra disposición en la Casa del Pueblo de la UGT en Madrid, en Avenida de América 25, Segunda Planta.